Hace pocos días el alcalde y los concejales de Los Ángeles manifestaron su rechazo ante el traslado de residuos sólidos que lleva Temuco desde hace unos meses hacia la capital de la provincia del Bío Bío. Ante esto se anunció que buscarán mecanismos para que se interpongan límites al municipio de Temuco, por lo que el alcalde de la capital de la Araucanía también respondió. El vertedero es de la empresa KDM, es una empresa privada, el vertedero no le pertenece al municipio, en este caso en Los Ángeles, así que ni el alcalde ni los concejales de Los Ángeles tienen ningún tipo de potestad sobre ese espacio que es privado y le pertenece a privado. Tras el cierre del vertedero de Boyeco y mientras se instala el lautaro la planta que reciba los residuos sólidos de Temuco, la basura de la capital de la Araucanía está siendo trasladada hacia Los Ángeles, un convenio firmado por el municipio con una empresa privada y que tiene vigencia durante dos años. Yo no le veo ningún problema a la situación, obviamente que nosotros tampoco estamos contentos con llevar a la basura hasta Los Ángeles por los costos que esto tiene, pero fue la única condición que pudimos tener a propósito de las dificultades que tiene nuestra región de la Araucanía para pensar o soñar con generar un vertedero o un lugar donde depositar nuestros residuos sólidos. Si bien se está invirtiendo una millonaria suma para el traslado de los residuos hacia el bio-bio, existen otras alternativas como Puerto Montt, pero que doblaría la cifra invertida. Ante esto, el concejal de Temuco, Esteban Barriga, asegura que hubo errores del municipio al no prevenir durante los últimos nueve años, pero que Los Ángeles es la mejor alternativa durante el tiempo en que se instale la planta Lautaro. Ya vamos a gastar este año cerca de 8 mil millones de pesos en dejar la basura en Los Ángeles. Si es que nos cierra Los Ángeles, nosotros vamos a tener que dejarlo en otros lugares. Cuando nos dijeron podría ser Puerto Mono uno de esos lugares, eso quiere decir que se nos iría al doble el costo de la basura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quebrar el municipio de Temuco? Se espera que los próximos dos años ya esté en funcionamiento la planta WTE Araucanía en la comuna de Lautaro, la que promete un recinto que potenciará el reciclaje, mientras lo que no pueda reutilizarse será gasificado para generar energía.